En la que yo vi hasta toda la noche es por ahí, y él también por otro sitio. Y nos juntamos y estuvimos tocando y cantando todos los días, hasta la noche. Me impresionó, ¿no? Pienso que Camarón es un revolucionario, es el símbolo del flamenco joven. Me lo encontré en el camino y nos hicimos, hermano, lo invité a que subieras al lujo de mi caballo. ¡Gracias! ¡Gracias! Abuelo, abuelo, padre y tío. De los buenos manantiales se forman los buenos ríos, abuelo, padre y tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!